Lo que estabas haciendo antes de este momento, ya no importa. Suba el volumen, presta atención, que ahora estás escuchando Sin Roteo Podcast. ¡Nosotros no tenemos que salir de una forma! ¡Nosotros no tenemos que salir de una forma! Papi, tú no sabes. Esto pasó hace tres días. ¿Qué pasa, cabrón? Estás atrás. Ok. So, Anuel puso en sus stories y puso, escribió, ¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón? Y B. Queen es la reina del reggaetón. Dice, los números no mienten. Y B. Queen. Después escribe abajo, Kobe era el rey para sus tiempos, pero ahora es LeBron. Pero sigue siendo Evie. Sí. ¿Él está hablando a Evie? Aparentemente. ¿Él le está tirando a Evie? Que no se atreva. Los que conocen del género entienden que se refiere a Evie, ¿verdad? Incluso, Evie entiende que él se está refiriendo a Evie, porque Evie escribe, ¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo? Bra. Kulikagao, tú no quieres cruzarte con la reina. Huele bicho. Ya digo Kulikagao, cabrón. Yo creo que con eso nada más lo mato. Claro, cabrón. Y B. Queen le puede cambiar los pamperanos a él diez veces, cabrón. Sí. Kulikagao, sí. Si tú vienes a ver la carrera política de Evie Queen, lo que ella ha aportado a la política de Puerto Rico, yo no estoy de acuerdo ni pa' el carajo. Yo estoy en total desacuerdo. Pero, en género urbano. En género urbano. Sí. Y también porque ese es su fucking nombre, es la reina, como que también se vendió así, como que literalmente la caballota. Es como que ese es su nombre, es como que tanto literalmente porque es su nombre y también su aportación, sí. Yo creo que Anoy se tiene que hacer otro tatuaje de Karol, ¿eh? O sea, no sé, maybe, no puede haber una princesa o una mierda así, ¿qué carajo está pasando? Es que, yo creo que este, cabrón, se va a arrepentir tanto cuando se dejen. Obviamente, él lo está tirando, exacto, en el centro. O sea, primero que se va a arrepentir es la pelota de tatuaje esa que tiene la todo, cabrón. Anoy, te vas a arrepentir de todo, te lo prometo. Esos se van a casar. Esto no es GTA, cabrón. Papi, yo conozco divorcios, cabrón. El cabrón se hizo un tatuaje como si... No es que le deseamos eso, por si acaso. Cabrón, te vas a acordar de mí. Pero... Hablando de la música... Mira, puñeta, la pareja más esperada por siempre fue Brad Pitt y Angelina. ¿Y qué pasó ahí? Tú no eres Brad Pitt y ella no es Angelina. Ok. Ok. No me importa mucho. Y mi queen sigue siendo la reina. Yo lo que digo es... Ok, so... ¿Verdad? Ahora vamos a exponer el otro lado de la moneda. Salió Lisa M. Ok. Y Lisa M. Ahora está como que tirando muchos postes... Reviviendo. De Instagram y este... No se olviden, la historia... Eh... Sí, respetan los rangos. Ella salió primero... ¿Verdad? Porque sí, ella salió primero aquí, B-Queen. Ok. Y antes que Lisa M estuvo Jelly D. Ustedes no se acuerdan de eso. No, eso no. Que Jelly D fue una... Era una chamaquidera, una nena. Literalmente, yo creo que tenía como dos o trece años cuando ella salió. Salió para los tiempos de Rubén DJ, la encuela. Para ese tiempo, ¿verdad? Para el mismo tiempo que después salió Lisa M. Salió Francesca. Principios, principios, principios. Salió Francesca, que nadie aquí la ha mencionado. Todo el mundo ha hablado de Lisa M. Francesca llamó a Gordón. Francesca salió primero. I mean, todo esto antes de B-Queen. Yeah. Eso sí, vamos a mirar, ¿verdad? Este... Y vamos a respetar los rangos. Hay que mirar que ellas fueron, ¿verdad? Una de las primeras caras que salieron, ¿verdad? Para el género del rap. Que es lo que estamos, ¿verdad? Ahora, ahora todo el mundo lo mete en esta olla que se llama el género urbano. Pero antes era rap, era underground. Después fue, tú sabes... No, era reggae en español. Después underground. Después reggaetón. So. Yo no sé. Yo creo que hay que respetar tantas cosas. Pues claro. Yo creo que hay que respetar particularmente esas mujeres. Todas las que mencionaste. Porque no solo era que ellas estaban luchando, como mencionó él, en contra de que son todos hombres, son todos machos. Es también que están luchando en contra de un dominio de otros géneros, de la salsa. Estaban luchando en contra de una cultura completa puertorriqueña que no le gustaba el reggaetón, no le gustaba el underground, no le gustaba el reggae en español, no le gustaba todas estas pendejases, no le gustaban. Estaban luchando en contra del estatus, de la estructura de hombres dentro de lo que era el underground y también están luchando en contra de una cultura que los está repugnando por ser del underground, por ser pobres, ser de caserío, ser de barrio. O sea, imagínate, era un montón de lucha para que venga gilipollas. Y diga, ah, hace siete años. Por eso yo digo, ¿sabes? Ahora mismo, a mí lo que no me gusta es que, pues Lisa M, no ha tirado nada directamente así, pero Lisa M como que ahora está mucho video, ah, que esta canción yo la graba hace 25 años atrás, que si yo tengo esta pista, que me la hizo Edithi, y yo respeto, en verdad, la contribución que tuvieron cada uno en el género, porque yo entiendo que cada uno tiene una contribución diferente. Por lo que sí, yo estoy de acuerdo que Evie Quinn es la reina, es porque Evie Quinn fue la única que fue consistente. Sí. ¿Tú me entiendes? Vimos a Jelly D salirle una canción o dos. Sí, sí. Vimos a Lisa M que salió cantando rap, de repente quería cantar como que Meren Rap. ¿Tú me entiendes? De repente se desapareció, de repente aparece de nuevo y quería ser DJ. ¿Tú me entiendes? De repente quería hacer música en inglés. Claro que Lisa estaba muy adelante para su tiempo, porque ahora en mí toda hay gente que hace sus pistas y graban sus canciones y están bien adelante. Sí, pero ella no estaba. Es que, no, y respeto su talento. Sí, sí. Y no le quito ningún tipo de mérito. Mi opinión sobre esto es, Evie Quinn, papi, se la envió desde el principio. Y se quedó ahí. Como tú dijiste, en un género de macho. Evie Quinn se trepaba en los parties de reggaetón, en Onda el Gran, donde ellos se tiraban, ellos se tiraban con camaleón, se iba ahí al Tommy Dames improvisando, guerra, guerra lirical. O sea, ninguna de estas otras mujeres estuvieron en eso. Ella fue la única. Y dentro de todo eso pudo salir y establecer su marca como tal. Y creó un piso, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? Creó un piso. Porque creó un piso. Y adivina quién camina en ese piso. Ahora vemos todas las Karol G, Nati Natasha, Farina. ¿Tú me entiendes? Y no es que Evie Quinn inventó nada. Porque no es que ella inventó el género para mujeres, porque eso existió aquí en los Estados Unidos. Pero ella abrió puertas. ¿Tú me entiendes? Y digo yo, eso es lo que la hace, ¿verdad? Sí. Según le damos el mérito que decimos que Daddy Yankee es el Big Boss por su consistencia dentro del género. Y Evie Quinn se merece lo mismo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? So, ustedes que nos están viendo, ¿piensan ustedes que estoy hablando mierda? ¿Piensan que es verdad? ¿Sabes? Todas se merecen un respeto. Sí. O sea, eso yo no lo estoy discutiendo. Porque Karol G hace lo de ella, Farina hace lo de ella, Nati Natasha hace lo de ella. Todas se merecen un respeto. Si miramos, ¿verdad? La vieja escuela, miramos a Lisa Emma, Jelly D, miramos a... Y estamos hablando que desde el principio, ahora, hubieron montones de otras raperas. Ajá. ¿Dónde están? Sí. ¿Tú me entiendes? Pero Evie Quinn, siguió. So, ¿creen ustedes que Evie Quinn sí es la reina del reggaetón, ¿verdad? Aunque dicen reggaetón, no dicen el género urbano. Dicen del reggaetón. Pero otra cosa que ahora se me ocurre también es que el que está buscando bulla es un hombre, es Anuel. Sí, pues en defensa de su novia. Sí, pero es como que él es el que está empezando la pendejada de cierta manera, ¿verdad? El residente dio, porque Anuel comenta que él dice, ¿verdad? Que los números no mienten, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, pues, Karol G está en una era digital donde todo el mundo ahora coge biú y eso que, ¿sabes? Sí. De antes no lo cogen. Claro. Pero residente dio uno de los puntos más hijeputa que yo he escuchado. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que él dice, McDonald's vende millones y millones de hamburgers, pero su comida es una mierda. No significa que los números significan calidad. Este cabrón. ¡Pum! Dime que no los mato. ¿Qué no? Es la realidad. Cabrón los mato. Pero vamos, sí, pero vamos, vamos a hablar claro. Siguen siendo hombres como que provocando una pendeja. Yo lo que quiero verle Karol G. Karol G. Karol G. Karol G. Yo quiero... Que cabros son así, Karol G. Gilipollas. Yo quiero ver a Karol G reaccionarle a la caballota y que le dijo. Ella lo que tiró fue un video que mi novio, que si este... Estaba la mierda. Entiendo lo que él quiso decir, que si defendiéndome, bla, bla, bla. Pero, pero, entonces ella como que desvié la conversación a lo mismo. ¿Sabes? Como que diciéndole a la gente, o sea, esto no fue sus exactas palabras, ¿verdad? Estamos parafraseando. Pero básicamente después quiso llevar la atención a que, ah, miren los números, tú sabes, mira. Karol, pero ¿tú sabes cómo se llama eso? Y yo les digo los demás. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso de McDonald's mato. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Dime. Eso tiene un término. Y eso ahora mismo es bien debatible y se llama gaslighting. Sí. Y es cuando un hombre decide decirle a una mujer, no, 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 déjame yo, déjame yo hacerle, decir, y para mí lo que me parece es un gaslighting. Ahora mismo analizando esta pendeja y viéndola desde este lente, me parece que Anuel está corriendo con la fama de Karol G. Karol G. Y está gaslighting la pendeja. ¿Tú crees que él corre con la fama de Karol G? No, 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 él tiene su propia fama. Ah, sí, porque... Pero ahora y mito, él está corriendo, él está corriendo el nombre que no es de él. Él no está diciendo Anuel es mejor que alguien. Él está trepándola a ella. Él está diciendo esta otra persona, él está creando un dilema y él está corriendo ese dilema. Ok, sí, sí. ¿Me entiendes? Entiendo. Él está haciendo caña de huesta ahora mismo, interrumpiendo como que... Sí. Ahora y mito, si queremos probar eso, yo digo, verá, que se empiecen a tirar y que las líricas digan que Karol G... Ah, eso estaría cabrón. Y Ivi, se empiecen a tirar. Una tiraera, papi. Y vamos a ver quién, quién. Dime tú, vamos a ver quién. Dime tú. Y te estamos hablando literalmente que sea... Esa es buena. Lírica. Lírica y que literalmente sea Karol escribiéndolo de ella y Ivi escribiéndolo de ella. No me vengan con que Anuel va a escribir y Coscuyula le va a escribir a la otra. Vamos, vamos. ¿Tú entiendes? Esa es buena. Si ustedes que no están viendo aquí por YouTube, ¿Quién tú crees que ganaría? ¿Verdad? Vamos a olvidar el pasado. Vamos a olvidar todos los hits. No existe el pasado. Vamos a olvidar que dicen que si una se hizo la nalga, que si la otra no. Eso no importa. Fíjate de eso. Eso no importa. Liricalmente. Que se vayan de tú a tú como hacía Ivi Queen con los varones. En esos tiempos. en los tiempos de los noventas. ¿Quién tú crees que ganaría una batalla lirical entre Karol G y Ivi Queen? Es más, y cualquiera otra de las mujeres que están en el género. Vamos a ver. Liricalmente. Déjeme en el comentario ya tú sabes dónde dejarlo. Que vamos a estar discutiendo eso más adelante. Vamos a ver. Ya lo agarré el mexicano. Sí, Cacé.